Estoy feliz de estar de vuelta para el resto de los partidos recuperados de la lesión. Estoy deseoso de poder convertir algunos goles más. Definitivamente jugué muchos partidos por Blackburn y Chile, pero ahora definitivamente me siento energizado después de haber estado seis semanas fuera. Ahora me siento bien, me he sentido bien en los entrenamientos, no me duele el tobillo, así es que definitivamente me siento energizado y muy entusiasmado. Gracias.